¿Qué sucede cuando los adultos mayores usan aceite de ricino, también conocido como aceite de castor, por 7 días? Más de 70% de los mayores de 50 años experimentan beneficios significativos con tan solo una semana de uso. Hoy quiero compartir con ustedes las 5 mejores formas de usarlo de manera segura y efectiva para mejorar la salud de tu piel, circulación, salud digestiva, dolor en articulaciones y artritis, así como también unas curiosidades que probablemente no lo sabías. Pero además de discutir esto, también quiero contarte los efectos secundarios del aceite de ricino y unos cuidados que debes tener. ¿Será que es tan bueno como se dice o estamos frente a un mito del mundo natural? Entonces, ¿qué es el aceite de ricino? Se lo extrae de las semillas de la planta resinos comunis, originaria de África y la India. Este aceite ha sido valorado por sus propiedades tanto cosméticas como curativas desde tiempos muy antiguos. De hecho, los antiguos egipcios lo utilizaban para protegerse del sol y también como ingrediente de sus ungüentos sagrados. Y atención acá, porque el secreto de su efectividad está en su composición. Este aceite es rico en ácido ricinoleico, un tipo de ácido graso omega 9, que es responsable de la mayoría de sus propiedades antiinflamatorias y medicinales. Pero cuidado, porque esta planta también contiene ricina, una sustancia muy tóxica, que por suerte se la elimina por completo durante el proceso de extracción del aceite. Por eso, mi primer consejo es que lo adquieras en tiendas que sean seguras. Comencemos con los 5 beneficios para adultos mayores. Primero, ayuda a dormir mejor. El aceite de ricino puede servir como un remedio natural para mejorar la calidad del sueño, gracias a sus propiedades calmantes y relajantes. Para las personas mayores de 50 años, lograr una noche de sueño reparador puede volverse muy difícil por diferentes situaciones. Estrés, cambios hormonales, preocupaciones de la vida y problemas de salud. Cuando se aplica aceite de ricino en áreas específicas del cuerpo, como el cuero cabelludo o la planta de los pies, promueve la relajación y la sensación de calma, lo que puede mejorar significativamente el sueño, gracias a sus propiedades sedantes leves. Ahora, ¿cómo se lo usa para estos fines? Incorpóralo en tu rutina nocturna, calienta una pequeña cantidad en tus manos y masajea suavemente el cuero cabelludo. Enfócate en las sienes y la parte posterior de la cabeza, el cuello o frótalo en las plantas de tus pies. Puedes hacerlo tú mismo o pedir ayuda a un familiar o tu pareja. El masaje suave no solo ayuda a que el aceite penetre profundamente, sino que también estimula puntos de presión específicos, conocidos por promover la relajación y un sueño profundo y reparador. Esto es crucial para mantener la salud y el bienestar a medida que envejeces. Segundo beneficio, alivia el dolor de músculos y articulaciones. Este aceite es conocido por sus propiedades antiinflamatorias, lo cual es muy útil en adultos que sufren de artritis, dolores en las articulaciones o contracturas musculares. La alta concentración de su principio activo, ácido ricinoleico, sirve para reducir la inflamación y aliviar el dolor cuando se lo aplica tópicamente, especialmente en personas con artrosis, artritis de rodillas o de las manos o con dolores crónicos en el cuello. Para lograr esto, calienta suavemente el aceite en tus manos y masajea las articulaciones afectadas por 3 a 5 minutos. Después, cubre el área con un paño y deja reposar por lo menos por una hora, para que el aceite penetre profundamente y proporcione alivio. Número 3. Mejora la salud digestiva. Y este es un punto muy importante a destacar. Les pido su atención. Al ser un laxante natural, el aceite de ricino ayuda a aliviar el estreñimiento, un problema muy común en los adultos mayores. Este aceite actúa estimulando directamente los músculos de nuestro intestino y esto aumenta el tránsito intestinal. Sin embargo, hay que tener cuidado. Es muy importante usarlo con moderación y de la forma que te contaré enseguida. Y siempre bajo las orientaciones de un profesional de salud para evitar sus posibles efectos adversos como calambres abdominales y diarrea. Más del 90% de los casos de estreñimiento se solucionan aumentando la cantidad de agua, fibras que consumimos, moviéndonos más. Y si hiciera falta, puede tomarse una cucharadita de aceite de ricino por las mañanas en ayunas, seguido de un vaso de agua. En casos de estreñimiento más severo, puede utilizarse una cucharadita o 10 mililitros cada 4 o 6 horas. Pero no hay que superar esta dosis. Y al mismo tiempo, esa cantidad debe ajustarse. Porque cada organismo reacciona de una manera diferente. Enseguida veremos con más detalle sus efectos adversos y unos cuidados que debes tener. Número 4. Mejora la salud de tu piel. Este aceite es un emoliente natural. Es decir, suaviza e hidrata profundamente tu piel. Lo que lo convierte en una excelente opción natural para los adultos mayores. Y gracias a su alto contenido de ácidos grasos, particularmente ácido ricinoleico, ayuda a retener humedad, manteniendo tu piel con mejor textura y más elástica. A partir de los 50 años, la piel tiende a volverse más seca y frágil. La aplicación regular de este aceite puede reducir la cantidad de arrugas y líneas finas, promoviendo una apariencia más joven. Además, los antioxidantes del aceite de ricino combaten a los radicales libres. Unas sustancias dañinas responsables por el envejecimiento prematuro y los daños en la piel. Lo que lo convierte en una opción natural como tratamiento anti-envejecimiento. Para obtener los mejores resultados, deben aplicar una pequeña cantidad del aceite de ricino en la cara, el cuello antes de acostarse, permitiendo que actúe durante la noche y despertándose con una piel más rejuvenecida, con un aspecto mucho más juvenil. Pero es importantísimo que sepas cómo preparar este aceite antes de aplicarlo en tu piel, como enseguida te lo explicaré. Beneficio número 5. Mejora la circulación en tus piernas. Esto es especialmente útil para los adultos mayores que sufren de válices, mala circulación, retención de líquidos. Masajear tu piel con aceite de ricino puede estimular el flujo sanguíneo y con esto reducir la hinchazón de piernas y pies. Además, esto ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, mejorando la entrega de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Esto alivia mucho los síntomas de mala circulación, incluyendo calambres y sensación de pesadez. Para eso, masajea suavemente con el aceite tus pies y tus piernas por 3 a 5 minutos y después cúbrelo con un paño para retener el calor. Ahora, incorporar el aceite de ricino en tu rutina diaria puede ser muy simple y efectivo, pero un punto muy importante es cómo usarlo de manera segura, ya que de lo contrario puede ser peligroso, especialmente para adultos mayores. Cuando lo apliques estóplicamente, es decir, en tu piel, comienza calentando una pequeña cantidad en tus manos y masajea suavemente el área deseada, utilizando movimientos circulares para maximizar sus beneficios. Esta técnica no solo ayuda al aceite a penetrar más profundamente en la piel, sino que también estimula el flujo sanguíneo, lo que aumenta su efectividad. Después de aplicar aceite de ricino en las articulaciones, déjalo reposar al menos una hora o incluso toda la noche para obtener mejores resultados. Luego, enjuaga con agua tibia. Y si quieres un efecto aún mejor, puedes crear un buen tocamante casero combinando aceite de ricino con unas gotitas de aceite esencial de lavanda o eucalipto. Con esta mezcla, se puede masajear las articulaciones y músculos doloridos para proporcionar un alivio más rápido y reducir la inflamación. Y mucha atención para el uso oral contra el estreñimiento, es crucial seguir estos consejos para que no te haga daño. Comienza con una pequeña dosis, media cucharadita. Tómalo y fíjate cómo reacciona tu cuerpo. Luego, aumenta gradualmente durante el día. Usa una cucharadita o 10 mililitros cada 4 a 6 horas. Pero siempre busca usar la menor dosis posible. Puedes tomarlo en ayunas para mejorar la digestión, el tránsito intestinal desde que te levantas. Y lo más importante, siempre consulta con tu médico. Especialmente si sufres de problemas crónicos de salud o estás utilizando algún medicamento. Para mejorar la calidad de tu piel, es muy importante no utilizarlo puro. Mezcla unas gotas del aceite de ricino con otro aceite portador, como oliva, coco, almendra. Y aplícalo después de la ducha para mantener la humedad. Y nunca lo uses en las áreas de los ojos. A continuación, les contaré los efectos adversos y otros cuidados que debes tener para que tome las precauciones necesarias. En primer lugar, la sensibilidad en la piel es una reacción común. Algunas personas pueden presentar irritación o reacción alérgica cuando usan aceite de ricino. Para evitar esto, se recomienda realizar una prueba con una pequeña dosis de aceite de ricino antes de utilizarlo regularmente. Para eso, aplica una mínima cantidad del aceite en un área discreta de la piel, como la parte interna del antebrazo. Y espera 24 horas para ver si te aparece alguna irritación, enrojecimiento o picazón. Si alguno de estos síntomas se desarrolla, es mejor no utilizarlo. Los problemas digestivos también pueden surgir al tomar este aceite. Ya que un producto de mala calidad, de procedencia dudosa o una dosis excesiva puede causar diarrea, calambres musculares, náuseas, vómitos. Para evitar estos problemas, comienza siempre con una dosis baja, media cucharadita y asegúrate de que el producto sea obtenido de una tienda que sea segura. Además, el uso prolongado del aceite de ricino como laxante puede llevarte a deshidratación o hacer que tu intestino se acostumbre, lo cual puede ser muy peligroso a cualquier edad, pero sobre todo en los adultos mayores. Por eso, recomendamos utilizarlo como alternativa natural, pero siempre por un corto periodo de tiempo, solamente cuando se lo necesite realmente. Y ojo con esto, las interacciones con medicamentos. Esto es otra consideración clave a tener en cuenta. Este aceite puede interactuar con algunos remedios que estás tomando. Anticoagulantes, remedios para la presión, tiroides, diabetes. En el caso de los anticoagulantes, puede llevar a un aumento de su efecto, provocando sangrados. Y por otro lado, puede afectar la absorción de los otros remedios que te conté, debido a sus propiedades laxantes. Entonces, si estás tomando cualquier remedio, es sumamente importante que consultes con tu profesional de salud de confianza.